Bueno, chinito, vamos a empezar la cocina salada del día. Hoy se vienen los pescados. Fijate estas recetas que hago porque no me interesa con qué pescado venda. ¡Buen día, señor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Mi amigo, ¿eh? ¿Qué está dito? Esto, ¿saben quién me los trajo? Mi amigo Hernán de la pescadería es fana de que cocine pescado. Y yo cocino cada tanto, ¿sí? Y él dice, pero gustará y la gente se vuelve loca y no lo puede creer. Así que, Hernancito, para vos, ¿eh? Este pescado, él lo pesca a la noche y los pone en un mostrador y los vende. Con hielo y los vende. Esta, ¿saben qué es? Le da la casa al mar. Entonces pesca. Esto es una corvina rubia. Es las corvinas que hay mucho en nuestros mares, en las pescaderías. Es accesible. Te voy a mostrar dos técnicas. Técnica número uno, no la vas a poder creer. Cuando lo comamos, no la vas a poder creer. Esta, con cualquier pescado va. Se la rodé de alguna manera mucho a los chinos y demás que hacen esto. ¿Sí? Yo hago así. Number one. Si tiene las escamas, podría hacer cocinar con esta técnica. Porque las escamas van a quedar crocantes y muy ricas. ¿Ok? Con esta técnica. Miren lo que hago. Andá. Corvina entera, no tiene las vísceras. La compré así, Hernancito. Le sacó las vísceras. Directamente, ¿saben que acá tienen los cachetes? Sí. Y se comen, hay carne. Entonces voy a hacer así. Uno. Dos. Tres. Catro. Mirá qué difícil esto. Uno. Bajo el ala. Dos. Bajo el ala. Tres. Cuatro. Se fue volador. Vos te ves tentado a decir, cortale las aletitas. No. Después son papas fritas estas. Miren lo que voy a hacer. Esto simple, simple. Podría ser un besuguito también. Puede ser una merlucita. El pescado que quieras. Un pejerrey. Cualquiera. Este es el que voy a poner en la mesa. Normalmente yo cuando lo hago con los amigos, directamente, pum, lo tiro ahí, lo comemos con el tenedor. Vamos comiéndonos todos. Quedan los huesos nada más. También se le puede poner una salsa por arriba, si te gustan las cositas picantes y demás. Que ahora yo voy a hacer o un chimichurri y lo calentá. Se lo tiran por arriba y se vuelven locos. Pero esto es así. Mirá. Sin vísceras. Tiene todo el resto. De todos lados después vamos a dejar el espinazo. Que no se llega a caer. Es un desastre. Ah. El aceite está a 140 grados. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? No hagan esta boludez que hago yo. Pero bueno, no tengo, no sé cómo me digo. No, pero yo sé que si yo toqué así, tu, saco, no sentí, no me quemó para nada. Si no, no tendría el dedo, ¿ves? Hago así, saco, escurro, soporto, sin problema, está a 140 grados. Si meto la puntita del dedo y saco, mira. Te veo una lagrima. ¡Ay, la cojo! Y tengo que hacer así. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caliente que está! Y tengo que sacarme rápido. Está a 180. ¡Eh! Para hacer papas fritas. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo agarrás con un trapito que no se te llega a caer porque el peligro está acá. Cabeza, cola, todo. Fíjate. Le hice los cortes. ¿No? ¡Uno! ¡Tero! ¡Entró! ¡Tero! ¡Tero! Entró toda. ¡Todo! ¡Ahí! Bueno, miren las aletas. Se le paran las aletas. A mí creo que en un tiempo... Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? En un tiempo me van a tener que poner aceite caliente. Ahí. ¿Cuánto tiempo de cocción? Por eso yo hoy dije el cielo y el infierno. El infierno es este porque va a estar 25, 30 minutos en aceite a 140 grados. Si yo lo pongo en el aceite bien caliente, se dora instantáneamente por afuera y queda crudo. El hueso y demás. Acá va a estar recocido. Por afuera crocante, por adentro tierno. Así que esa es una técnica fácil. La salsa que voy a ir preparando. Ahora viene el trabajo de decir, viejo, laburá un poquito, ¿no? Esto, agarrate el pescado, decís que ni lo descamamos, lo tirás a la fritura. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pero les quiero mostrar porque también son cositas. Ahora el pescado que viene es, dejé la corvina más grande. Todos los pescados son iguales, ¿eh? En cuanto a que hay dos variedades de pescados. Planos y redondos. Un pejerrey es redondo, la corvina es redonda, el mero es redondo, el vesivo es redondo. Tienen dos filets. Un filet de un lado y un filet del otro lado. Planos es el lenguado. ¿Vieron ese que es chato? De un lado es negro y que es filet de lenguado. Y del otro lado es blanquito. Tiene cuatro filets. Dos arriba y dos abajo. Y van adando como algo plano. Como la raya. Como la raya. Sí, la raya es linda. ¿Eh? Es linda. ¿Qué es chico? No, bueno, no sé qué. Para el gusto te lo dijo. Sí, sí, sí. Muy rica, carne blanca. Claro. ¿Cómo se mueve la raya? Pero no sé de qué se horroriza Silvina. ¿Por qué tiene? Estamos hablando de la mantarraya. Sí, es que mucha gente se piensa, viste, cuando voy y yo iba a donde veraneo acá en... En La Estonina. En La Estonina. En La Estonina. Cuando estoy en La Estonina, a veces voy al mar, que es yo, y alguno está ahora... Es una raya, no, boludo, era el coso del muelle que se vino abajo, pero no, a veces saca la raya. Sí, claro. Y bueno, y dicen, uy, qué asquerosa que es yo, que estoy ahí al coso. Sí, es malísima, esto es feo. Sí, es venenoso, señor. Es venenoso, sí, sí. Es más, no la devuelve al mar porque esto es un peligro. Yo me voy a encargar de ella. ¡Ah, qué fiola! Me llevo chucho o raya, le dicen. Me llevo la carne blanca. Chucho o raya, le dicen. ¿Qué es la sualidad, no? Hay variedades, pero chucho o raya. Me la llevo a casa y no sabés cómo la... Che, vamos a cantar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! Tengo que traer el... Ah, bueno, preparate y yo gusta la técnica. Bueno, muy bien, ahora se viene, ¿eh? Se viene, hoy tengo dos cumples. Quiero decir, Daniel París, ¿eh? Acá, cumpleaños. ¿Dónde está, Rulo? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Rulito, que es compañero del Gran Soto, siempre está ayudando cuando terminamos bien acá. Chicos, coman tranquilos. ¿Cómo anda, Dani? Bien, bárbaro. Bueno, feliz cumple. Trabajando como siempre. Puedes sacar el nylon, si querés. ¡Ah! Bueno, muy bien. ¡Felicidades! ¿Cuántos cumple? ¿60? ¿Cuántos cumple? ¿5? ¿8? ¡Ay! Gracias, Fue, por el humor, por la buena hoja de Dani, de todos los días. Y también cumple Soto, el empleado más antiguo, 78 pirulos de Soto. Así que le mando un beso a Soto. Bueno, mientras que preparamos para cantar, fíjate, está atento. ¿Tenés 5 minutos, 3 minutos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Mirá, agarro, esta es la técnica. ¿Cuál es el desafío mío? Que no le quede ninguna espina a este pescado, porque si no, no lo vas a poder comer. Te lo aclaro así. Entonces, lo que voy a hacer es, agarro el pescadito. Ven acá de la aleta esta de atrás, voy a cortarlo de atrás, de la aleta para atrás, así. Ahí. En el medio, ¿qué va a quedar? La espina. La espina, doctor. Ok, vos andá tirando siempre y podés ir mirando para que la espina quede en el medio. Ahí está. Una vez que tenemos esto, entonces, primera parte de la receta, ya la pasamos. Esto es carne, acá está la carne de los filetes y todo. Ahora, tijera. Esta es la tijera del chinito, se cortan las uñas del dedo del pie. En serio, le fue creciendo. Sí, sí, yo lo vi el otro día. Con papel glacé y... Mirá que es fácil. Ahí ya. Es fácil. Es fácil. Chinito. Chinito. Con las piernas abiertas en el sol. Ahí. Nada más le voy a abrir, se puede hacer con cabeza o sin capoche. ¿Sabés lo que quiero hacer? Abrirle la cabeza para que quede plano. Claro. Ahí. Ahora, cuchillito chico. Ven, acá está la espina central. Que tenés que ir con la carne de ramita. No, esto es más simple de lo que se ve. Espina central del pescado. A ver, para que la veas ahí. ¿Se ve? La espina. Corto las espinas que se unen acá. Esto, con cualquier pescado, sea enorme, más chico y demás, haces esto. Mirá, fíjate. Esto, alguien dice, eso es re difícil. Hacelo una vez y te vas a dar cuenta que con un poquito de calma, siempre mi cuchillo se pega a dónde. ¿A dónde? ¿Dónde? A la espina. Muy bien. Ven, a la espina, acá. Me pego a la espina. ¿Esa cosa está viva? Ah, sí, no, esto exactamente no está viva. Ahora tengo un detalle más, porque yo no te quiero engañar. Ah, ya está, no tiene ninguna espina para... ¿Qué cosa? Mirá. ¡Uy, mira, bicho! Ahí. Fíjate, este va a ser al horno. Cortamos acá adelante. Impecable. Sí, eso era lo que quería hacer. No voy a abrir la boca. No, haces así y ya está. Te pasan cosas muy raras. La espina. Fíjense. Hay un agujero en el bote. Ahora lo que saco es tirando, si quiero. ¡Oh, mirá qué... ¡Qué gran! Maestro. ¡Froser! ¡Froser! Ahí. Con la espina, con la tijera, del chino que no tiene más filo, con un cuchillito. Se está haciendo un festín. Espina. Bueno, fíjate. A ver. Para no engañar... ¡Uy, se le cayó la muela! Dígame que es una joda. Dígame. ¿Vieron qué hace? Dígame que es una joda. Miren. Llego, mi nena. ¡Ah! ¿Vieron que come almejas de todo? Están trituradas. Mirá. ¡Es un sabor! Lo tiene acá atrás en la cabeza. Esto, así que cuidado con lo que hace porque... Porque te come. Te carra con eso, molarete. Bien, y para terminar, para terminar, seguime con esto y ahora vamos a disfrutar de la música. Fíjate. El suelo tiene dos espinas esto. Uno. Una de las espinas, ¿cuáles son? Las costillas. Tocate vos, es lo mismo que en nuestro cuerpo. Acá. Directamente saco las costillas. Fíjate, ¿eh? Esto es la técnica que hoy te quiero mostrar para que disfrutes de los pescados. Ahí. Ahí. ¿Te ven las costillas? Claro, es que las costillas es una de las espinas que vemos. Claro. Si la ves, todo acá adentro tiene costillas, espinas. Ajá. Mirá. Ah. Ay, qué rico es mi bambón. ¿Eh? Son todas espinas. Una, dos, tres, cuatro. Yo la vi, es una sola y hay que vivirla. Número dos para no engañar. Miren, ¿eh? Mirá. ¿Ves? Estaban las espinas donde nacían las costillas. Hago un corte. Corto así. No soy culpable de que la gente me quiera. Ahí. Sí, sí. Mirá. Miren. ¿Ven este cortecito que hice? Hago este corte y saco todas las espinitas. Estas son todas las espinas. Es decir, saqué las costillas, le hice un cortecito acá, saqué las espinitas que quedaban, voy a hacer lo mismo del otro lado. ¿De acuerdo? A partir de acá puedo hacer un pescado al horno como se me ocurra sin ninguna espina. ¿Estamos? Muy bueno. Bueno. Mirá lo que va pasando en la freidora. Todavía no van los 30 minutos, todavía no se dora, pero mirá cómo va quedando nuestro amigo. ¿Se ve? Y son muchos y no me acuerdo. Fernando Ramírez hoy está emocionado con la corvina. ¿Sí? Que no le quedaron espinas y demás. Acordate, sacamos las costillas, la espina central y la corvina tiene linita de 5 o 6 espinas a cada costado, lo sacás y punto. Mi receta es muy simple y fácil. Coloco ajo. Puede estar picado previamente o no. Miga de pan lactal o una miga que no sea vieja, porque si es vieja no tiene buen sabor. Y acá yo le voy a poner albahaca. Si querés unas nueces, podrías, si tienen nueces, podrían ponerle nueces. ¿Está bien? ¿Sí? Ningún problema, como un pesto. Perejil. Queso de rayar. Es por el puesto. Queso rayado. ¿Algo más raro quieren? Sí. Pero eso hoy en día es muy raro. Ah, ¿tenías nueces chinito? ¡Ay, bien! ¡Chino! Tiene todo. Nueces para el amor. No, yo... Pero ustedes vieron lo sutil que fue, ¿no? Si tuvieran nueces. Muy bien, y él lo tiene. Lo que quiero... Y esto es... Jengibre. Jengibre un poquito. El jengibre sí tenés, si no tenés, no importa. ¿Qué pusimos acá? Miga de pan. Esto. Ah, perejil. Albacaca. Ajo. Nueces, un poquito de queso de rayar. Le pones acá... Aceite de oliva. Sal. ¡Hijo! Muy bien, ¿eh? La, 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 la... ¡La, la, 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 la! Con la agua... La, 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 la... Esto después te lo cuento. Son tomates cherry con aceite de oliva. Dejalos ahí que se cocinan. Mirá. Esta va a ser una salsa tipo agridulce de tomates cherry. Para ponerle al pescado a este. Mirá. ¿Cuánto tiempo va? ¿Dónde está el otro? Dos. ¿No? ¿Cuánto tiempo va? ¿Veinte? Veinte. Mirá. Dale. En cuanto se dore un poquito, si se parece a su tía, pobre tía, nene. Muy bien. En cuanto esté dorado, lo terminamos. Ahora, acá. La mezcla, entonces, de miga de pan, queso de rallar, está lista. Lo que hago es así. Tengo el pescadito. El que sea que vos tengas. Al pescado me encanta ponerle pimienta. Exacto. Muy bien, Chino. Esta, esta se llama, los que van a pescar pescados de mar, muchas veces la hacen a la parrilla así. Y le ponen, ¿qué? La mandan a la parrilla, abajo no le sacan las escamas, le sacan todas las espinas. ¿Por qué insistí con sacar las espinas? Porque vos decís, Ariel, ¿para qué sacaste las espinas? ¿Te imaginas que si tiene las espinas le pongo este mejunje arriba? Después no ves nunca más las espinas. No podés disfrutar de esto. Entonces, le sacás las espinas, le pones este mejunje y ahora que queda espectacular. Este mejunje tiene aceite y tiene queso de rallar. Eso quiere decir que tiene un poquito de grasa. Y la grasa en el horno, ¿qué hace? Se dora. Se dora, se gratina. Muy bien, se siente. Entonces, esta es la corvina que, si querés acelerarlo, horno fuerte, 20 minutos de cocción, está lista porque no hay hueso. En el pescado el calor penetra fácilmente. Este se va al horno, esta es, esta es los tomatitos cherry que los vamos preparando. Un pedacito de menta. Ahí. ¿Se acuerdan de esto? Sí, los tomatitos cherry. Tomatitos cherry. Ahí. ¿Qué hora es? La hora de 45. Tomatitos cherry. A los tomatitos cherry, ahí, los tomatitos cherry, les voy a colocar un poquitito, si quieren, de cebollita. Sí. ¿Sí? ¡Cebollita! Ajo. Ahí. Ya hay aceite de oliva, un toquecito. Cebollita, ajo. ¿Saben qué es esto? Sí. Aderezo de tomate. El ketchup. Ah, mirá qué rico. ¿Sí? Caliento bien todo esto. Lo caliento bien. Ahora, quiero buscar un contrapunto de bastante acidez, pero también que sea dulce. Entonces pongo azúcar. Azúcar. ¡Azúcar! Y le pongo vinagre. Ajá. Ahí. Dejémosla hervir unos minutos. Ay, por favor. Que hierva unos minutitos. ¿Ustedes conocen la mandioca? Sí. ¡Eh, eh, eh, pero... ¿Conocés la mandioca? ¡Eh, eh, eh! Mira. La mandioca la cocino. Es esta raíz. Sí. Es exquisita. ¿Eh? Se hace fecu, hace, bueno, panes de todo, ¿no? Pero también es muy conocida en el Paraguay, en el norte argentino, en Bolivia. Todo, toda América de esta manera, mirá. Yo lo que voy a hacer es así. Voy a agarrar. La hierva. Una vez que está hervida, corto aproximadamente trozos... Sí. Ay. ¿De cuánto? ¿Trozos? ¿Trozos? Pero que vino, perdóname. ¿Trozos de 40, 50 gramos? Pero este es el detalle que te quiero mostrar. Mirá. ¿Ves el centro? Tiene como un nervio. Hay que sacárselo. Si no, nos queda bien. Y yo tengo dos opciones. Número uno. Agarro la mandioquita. Ya cocida. ¿Sí? Tiene como dos pieles. Entonces, pelala. Ariel. Pele la mandioca. Sí. Vamos a pelar la mandioca. Pelar la mandioca o andate. Con mi amigo Daniel, un abrazo muy fuerte. Entonces, directamente la corto y la puedo hacer frita. Número dos. Número dos. Pongo acá la mandioca. En un cosito, le saqué el nervio central, la aplasto. Así. Sí. Esto es para hacer... Escúchame, vos te das cuenta de que eso no va a entrar. Mírenla. ¿Sí? Para hacer las fritas que quedan muy bien. Aceite 180 grados, mandioquitas adentro que se doren. A la salida le ponemos, ¿qué? Un poquito de sal y quedan buenísimas. ¿Ok? Sí. Esto es para acompañar nuestro pescado que está en el horno. Señores, vamos a hacer nuestras cositas acá. Ladies and gentlemen, 30 minutes I've told. Y ahora, I'm the cookmaster of the... Biscata de frío. Mirá lo que sé. Fíjate. Chino, directamente, ¿sabés lo que quiero hoy? ¿Sabés lo que quiero? El recipiente lo voy a hacer a la china, como me enseñaron tu abuelita. ¿Te acordás? Vamos a hacer como la pantera rosa. No me gusta que quede así. Vení. No, chino. A ver, si me di huele. No me pegue. Mirá. Es un pescado que estuvo expuesto a la radiación. Claro. ¿Eh? Bueno, esto lo que yo les cuento es exquisito. Vos te llevas esto. Acá nada queda sin comerse. ¿Sí? Empiezo. Aletita. Ariel. En el toaster. Vos decís, pibe, te estás comiendo la parte esa, la aleta, qué sé yo. Queda como una plafa frita. Por eso lo cociné a 140 grados, 25, 30 minutos. ¿Sabés lo que le pasa? Las espinas se deshacen, se comen. Después empiezo a disfrutar crocante por fuera y la carnecita por adentro. Y acá empezamos con los amigos a matarnos. Ahí. Bartolo. Bartolo, Bartolo. Tomate, ketchup, vinagre, azúcar. Esto me va a quemar. Sí. Hay grandes probabilidades. Al que le gusta lo agrediré. Tengo. Entonces, este es el pescado de Ernie, el que me dijo, hacemelo como a mí. Bien. La semana que viene por ahí me hago un pulpito que me regalaron. Me está el pulpo, me lo regalaron, así que lo voy a poder hacer aquí. Uno con la salsita. Otra cosa importante. Ah, ¿se acuerdan? Al que le gusta empezar a investigar, acá tiene el cachetito. Con su carnecita. Es impresionante. Al que le gusta esta hierba, la te gusta o lo digas, depende de cada uno. Esto es el... ¿Perejil? ¿Perejil? No. ¿Cuál es la que te gustó lo digas que le dicen? ¿El cilantro? El cilantro. Si te gusta el cilantro, vas agarrando cita y se lo pones también. Silen. Con salsa, sin salsa. ¿Qué quieres, chicos? Con salsa. Pero ahora te vas. Este hoy es el infierno. Seis, seis, seis pescaditos tan hermancito. Miren, miralo, esto así como lo ves, yo les digo, chino, conseguíles unos tenedores. A vos tenés un salte escándalo. Yo te digo que me sorprendí lo que hiciste asombrante. Yo me acabo de sorprender. Uno por uno. Este es para vos. Este es para la mesa, que me sorprende en todo. Silvina, Dani, Alexis, José, realmente ahí empecé a investigarlo. Me vayan comiéndolo. Con lo que me gusta. Una cosa importante. No, el tiro es un maestro, Fernando Ramírez. Grosso. Muy grosso. Muy grosso. Muy grosso. Genio. Bueno. Miren, me voy al horno. No puedo ver. Fijate porque este sería, ese es el infierno porque está frito 30 minutos, 140 grados. Mirá cómo quedan, ven los pescaditos. Esto es lo que te mostraba, mirá las escamas. El negro, fíjate. Estas escamas, una vez que están hechas, son crocantes. ¡Hola! Mirá, esto es lo que te digo, ¿eh? Incierto, ¿saben cómo se llama esto con el tenedor? Caranchear. Carancho. Como el carancho que comes. Carancho se llama. Carancho. Se llama mi perro. Y usted va carancheando. Saca todo hasta que quede el hueso nada más. Caranchear. Mamadera. Mamadera. Ahora. ¿Qué cosa? Está buen horno. Ahora vas a decir mamadera, mirá. No voy a abrir la boca. Mirá. ¿Te resoma? ¿Sí, este? Gracias. Mira, qué rico. Este vamos a poner ahí. Tráigame el otro, Gonzalito. La cinta, sí. ¿Vos tenés lo que yo quiero? Manos, manos para arriba. Acá empezamos así. No. Yo la vida es una sola y hay que vivirla. Le saco. La cinta de adelante. Ahí. Perfecto. Yo me lo llevo acá. Mirá. ¿Ves? Tillet, acórdate que no tiene queso. Piscina. Espina ni nada. Hoy, el Tillet, gratinado. Mirá nuestras tortillitas. La pinza, perchito lindo. De mandioca. Verde. Y son muchos y no me acuerdo. Pescadito. Este es el sano. Este es el sano. Y ahora, ¿qué me falta hoy? Esto, esto, ven, ¿no? Que acá está toda la carne blanca. Yo quiero probar. Es sin espina. Tienes que probar. Vamos a pegar este. Y porque lo he visto. A ver, ver, probarlo, por favor.